el cocinero y el gato este era un cocinero que tenía un marrullero gato con el cual compartía y era en ello dichoso cama y plato mi nino era de toda confianza si veía a su lado excitante pescado sobre el cual todo gato se abalanza él seguía enroscado e indolente cual si aquello le fuera indiferente mas cierto día el pobre cocinero dejose en el fogón un pollo entero asado por más señas y mi nino esta vez traicionero acordándose al fin de ser felino y al olorcillo de la carne asada se le avivó el deseo de meterle una buena dentellada y aunque prevaricar es vicio feo mi nino que de vicios nada entiende ve aquel dorado pollo en una esquina del fogón dando un salto lo echa al suelo y lo lleva a un rincón de la cocina sin temor ni conciencia ni a un recelo cuando llegó su dueño el pollo estaba intacto en el rincón y el gato al lado con voluptuosidad lo contemplaba como le dice airado eres tú el compañero generoso en quien puso mi fe su confianza no gozaste dichoso del más dulce reposo de la mayor holganza y de lo que anhelaba tu apetito hasta quedara hito sin que por parte mía hallaras ni coacción ni economía lo que yo hice por ti no hubiera hecho nadie que era imposible mejor trato compartiste mi lecho comiste en mi plato eran para tu boca las primicias pagué tus arañazos con caricias y así pagas ingrato afanes y cuidados tan prolijos el que llamaba amigo y confidente quien quise como un padre ama a sus hijos compensa así cariño tan ferviente falso es tu corazón ahora lo veo pero puede llegar tarde o temprano el día que preveo en que busques en vano quien como yo con cariñosa mano acaricie tu piel sino quien fuerte le sacuda certero dándote al fin ignominiosa muerte así continuó por largo rato el pobre cocinero su elocuente sermón mientras el gato sin prestar atención al misionero que de charlar y de charlar no pasa del pollo deja limpia la carcasa si en cambio de sermón tan peregrino hubiese dado un puntapié al felino recuperado hubiera el pollo entero castigando al ratero más dando a su oratoria desarrollo perdió dos cosas el sermón y el pollo pueblos que ven hoyados sus derechos lamentándose en vez de hablar con hechos y en vez de acción se quejan y se quejan al pobre cocinero se asemejan a esos pueblos debemos despreciarlos puesto que sus derechos vociferan y los dejan perder mientras pudieran con dar un puntapié recuperarlos fin del capítulo 1 capítulo 2 de cuentos rusos de josé carlos bruna santi esteban esta grabación de librivox está en el dominio público el abolengo para la feria de buda un campesino llevaba rica manada de gansos con la agradable esperanza de venderlos y queriendo llegar temprano a la plaza y siendo los tales gansos nada activos en su marcha para que anduviesen listos andaba lista la caña en sonidos sin acordes su disgusto demostraban y ya en pelotón ya dando saltos batiendo las alas o escurriéndose los golpes casi siempre atenuaban el azaroso viaje de aquellas bestias aladas un potente cortesano por acaso presenciaba y cuando se detuvieron en un charco a beber agua oyó a una así lamentarse horrible injusticia humana a los que a roma salvaron de acuesta manera tratan así nuestro heroísmo premian así nuestros actos pagan vamos dice al recovero no perdamos la mañana cómo pregunta el ilustre cortesano que escuchaba es verdad ese relato para campesino para que hacer cierto lo que dicen mi autoridad los ampara haciéndote responsable del agravio que les hagas es cierta la historia esa cómo podéis ignorarla vos que debéis saber mucho dijo uno de la manada es noble nuestro linaje es nuestra estirpe sagrada y por los cuatro costados es ilustre nuestra casa no hace apenas quince siglos en que roma fue salvada de los galos por nosotros cuando aquellos le asediaban pero si hace tanto tiempo que pasó lo que relatas cómo podéis ser vosotros los que hicieron tal hazaña somos de aquella familia somos gansos y eso basta sigue campesino sigue no se interrumpa tu marcha que si algo aquellos hicieron los tuyos no han hecho nada digno de ese galardón que injustamente reclaman siendo mi padre muy noble puedo yo ser un canalla aquel que en sus ascendientes timbres de nobleza funda y quiere ser respetado solamente por su alcurnia y se le premien acciones que no ha realizado nunca no es ganso del capitolio es de la feria de buda capítulo iii cuentos rusos de jos carlos bruna santiesteban esta grabación de librivox está en el dominio público el loco y su sombra a la luz de la luna un hombre nada acuerdo perseguía a su sombra con indecible empeño párate le decía no ves que ya no puedo seguirte y el cansancio va a acabar con mi cuerpo más como el pobre loco corría al decir esto siempre continuaba la sombra ante él corriendo faltan le al fin las fuerzas se sienta y en el suelo la inseparable sombra viene a tomar asiento también estás cansada le dice lo comprendo pero el por qué me huyes a comprender no llego yo quisiera alcanzarte y es vano mi deseo ahora estás a mi lado más tocarte no quiero que donde no hay victoria yo galardón no encuentro esto dicho levántase torna a correr de nuevo y delante la sombra sigue también corriendo detiene un poco el paso y aquel fantasma negro razando por la tierra como tendido espectro continúa marcando los pasos de su dueño sigue el loco su marcha increpando severo la móvil silueta que de sus pies partiendo se achica o se agiganta según está el terreno y un murallón distínguese trozo de blanco lienzo de pared respetado por la segur del tiempo anda dice a la sombra anda y allí te espero y apresurado el paso y ella no deteniéndolo ante aquel muro llegan más no logra su intento el loco pues la sombra sin duda algo temiendo se le pone al costado y se achica en extremo no he de alcanzarte exclama pues adiós te desprecio ya no he de perseguirte ya en libertad te dejo y le volvió la espalda en cuanto dijo aquello pero entonces la sombra que él iba persiguiendo se pone a perseguirle sin dejarle un momento ah dice el pobre loco no negarás tu sexo me huyes si te busco me buscas si te dejo en muchas ocasiones la fortuna hace eso capítulo iv de cuentos rusos de josé carlos bruna santi esteban esta grabación de librivox está en el dominio público la conciencia un lobo nada joven y un zorro viejo compadre se llamaban con mutuo afecto y juntos iban de casa y de paseo como en familia era entonces el lobo mucho más rico y el zorro cierta tarde así le dijo mi buen compadre de interesante asunto tengo que hablarte di todo cuanto quieras compadre mío el caso es pues que tengo esposa e hijos y ya comprendes lo que gasta en comida toda esa gente tú con un gallo gordo llenas la panza y con cuatro gallinas se ayuna en casa pues los cachorros con feroz apetito devoran todo si puedes y si quieres ser compasivo pagaré con usura tu buen servicio y ten presente que las buenas acciones recuerdo siempre el lobo que tenía nobles instintos a pesar de ser lobo y astuto y listo dijo al compadre yo haré que tus cachorros no sufran hambre pero si llega un día en que ya viejo mientras nadie me ayude te ayudan ellos de tu promesa no te olvides que es justa la recompensa cuando digo una cosa siempre la cumplo la mitad de lo nuestro ha de ser tuyo si te lo niego que de mí se apoderen rabiosos los perros pasaron varios años y el pobre lobo se encontró miserable débil y solo y fue una tarde de visita a la cueva de su compadre este con su familia y en la opulencia vivía aunque esquivando que lo supieran pues es el caso de que al hacerse rico se hizo tacaño compadre dijo el lobo ya llegó el tiempo de verme en la miseria débil y viejo nada te digo dejando a tu conciencia ser comprendido y el zorro le replica no de conciencia hables yo te hice entonces formal promesa y bien merece desprecio quien no cumple lo que promete la mitad de lo nuestro ha de ser tuyo así lo he prometido y así lo cumplo un pollo tengo para todos pues toma y le dio medio cuántos en este mundo de esa manera dan falso cumplimiento a sus promesas qué les importa la conciencia si pueden cubrir las formas capítulo cinco de cuentos rusos de josé carlos brunas anti esteban esta grabación de librivox está en el dominio público la fortuna y los tres compañeros cansada la fortuna cierta noche por haber caminado todo el día pasando por un pueblo vio una casa de alegre aspecto y de fachada limpia detiénese lo observe y dice en esta hallará algún descanso mi fatiga llama abre un joven la atrancada puerta y con fina atención a entrar la invita otro aparece y dice le señora gran honor es tan grata compañía pero somos tres buenos compañeros vivimos solos y aunque no peligre en nada vuestra honra deber nuestro es de todo lo expuesto prevenirla sonrió se la fortuna y dijo gracias por advertencia tan leal y digna pero ni soy de alas que el hombre asusta ni me curo jamás de lo que digan entonces disponete en nuestra casa hasta que nazca el sol el nuevo día se pasó una velada deliciosa cenaron y charlaron en familia e interrogando su por la fortuna como aquellos tres jóvenes vivían era el primero negociante en lanas el segundo cobraba en la alcaldía un miserable sueldo y era el otro un perezoso para el cual la dicha era poder cazar algunas moscas acostado en la cama boca arriba mas ya la aurora a su deber esclava va esparciendo las luces matutinas la huéspeda se alza se despide y dice terminando la visita soy la fortuna y al marcharme quiero un recuerdo dejar de mi venida colmados se verán vuestros deseos acordaos de mí y hasta la vista esto dijo y salió de aquella casa dejando la sorpresa y la alegría desde entonces el que era negociante vio crecer en valor su mercancía marchó a una gran ciudad estableciose y venciendo los tiros de la envidia llegó a hacerse tan rico como nunca imaginó que hacerlo llegaría al empleado de quien nadie hablaba lo ascendieron llamado fue enseguida a la corte y allí como la espuma subió sin el apoyo de la intriga el otro también quiso hacerse rico pero como el deseo de su dicha era atrapar las moscas en enjambres a sus manos derechas se venían así obtuvo de moscas un tesoro mas como utilidad no producía se encontró rico y pobre a un tiempo mismo que en esta breve y azarosa vida ayuda muchas veces la fortuna al trabajo al talento o a la osadía pero jamás ayuda a la pereza que indolente le espera boca arriba fin del capítulo 5 capítulo 6 de cuentos rusos de josé carlos bruna santiesteban esta grabación de librivox está en el dominio público lágrimas y bombones en un colegio de niños pedro y juan se conocieron y como a esa edad primera todo es franqueza en el pecho ingenuidad en la mente y verdad en los afectos si bien cambian como cambia la veleta con el viento pues carecen de raíces que sólo asegura el tiempo a la hora de conocerse eran ya tan compañeros y amigos que se creía uno sin el otro huérfano tres meses así pasaron mas al cuarto cayó enfermo juan y lleno de amargura sentóse junto a su lecho el amigo consolándole así poco más o menos verás como te levantas mañana lo ha dicho el médico y reunidos como ayer en el jardín jugaremos yo también enfermo estuve de viruelas en mi pueblo y aún siendo cosa tan mala ya lo ves estoy tan bueno lástima fuera es que tú saliste bien yo ahora empiezo a estar mal y sabe dios que será lo que yo tengo a los siete años ninguno se muere tenlo por cierto y de seis a siete años es lo que los dos tenemos hablaban de esta manera cuando entró en la sala el médico y examinando al paciente en quien imperaba el miedo dijo con una sangría vamos a salir de aprietos y voy a hacerla yo mismo a fin de no perder tiempo juan tiembla y lloroso exclama cuánto debe doler eso pedro calla y se entristece los preparativos viendo mas al ver brotar la sangre del brazo del compañero prorrumpe en amargo llanto y sale de allí corriendo a la siguiente mañana juan estaba casi bueno solamente el blanco brazo con aquel vendaje negro de los pasados temores representaba el recuerdo pedro con juan conversaba y este último no pudiendo ocultar la gratitud que rebosaba en su pecho dijo a su amigo si antes tu cariño juzgue cierto hoy no cariño de amigo sino de hermano lo creo así hablo sinceramente juan cuando recibió pedro una linda bombonera llena de dulces selectos y como aquel le pidiera tomar algunos de ellos este que era muy goloso hízose el sordo a sus ruegos entonces el pobre niño arrugando el entrecejo exclamó yo no me explico hermano lo que estoy viendo si mi dolor compartiste por qué tan amigo siendo hoy no compartes conmigo esos dulces que apetezco no me lo explico tampoco dijo el ávaro en pequeño despojarme de las lágrimas casi me daba consuelo despojarme de estos dulces me produce descontento cuando juzgareis que alguno os tiene entrañable afecto ponedlo a prueba y veréis si es ficticio o verdadero fin del capítulo 6 capítulo 7 de cuentos rusos de jose carlos brunas anti esteban esta grabación de librivox está en el dominio público el suicidio esto ya no es vivir dice una liebre imposible es hallar una guarida no podamos estar sino dichosas al menos resguardadas y tranquilas fierros perros o plomos destructores nos persiguen o alcanzan en la huida y cuando el cazador no nos encuentra en nuestra casa misma con los turones a buscarnos viene y al querer escapar nos asesinan esto ya no es vivir es un martirio es la inquietud continua que sin darnos momento de reposo nos oprime entristece y aniquila mucha verdad muy cierto replicaban las liebres que la oían pues bien de esos cobardes asesinos hemos de ser las víctimas no cerca de este sitio hay un estanque sus transparentes aguas nos invitan a perecer allí como valientes la que quiera seguirme que me siga otra liebre ya vieja al oír aquello dijo no haré yo tal por vida mía pues me parece poco razonable a pesar de tu estoica filípica el huir de una muerte problemática cayendo en una muerte positiva el marino ver puede en cada ola su tumba y ni se arredra ni intimida arde la guerra esparce la metralla la muerte por doquier las balas silban arrancando lamentos y parece que todo allí ha de ser muerte y ruina no obstante aquella lucha al fin se acaba y muchos pueden luego referirla tenemos enemigos cazadores quien no los tiene enlazarosa vida mas yo he llegado a vieja y siempre ha habido por estos matorrales cacería muchas libres siguieron las razones expuestas por la vieja con justicia otras a la primera se adhirieron y esta les dijo se equivoca amigas la buena vieja porque en ese estanque las ranas cantan siempre sin que exista en ellas el temor y de continuo demuestran su alegría muramos pues donde dichosas viven esas por el destino preferidas muramos dice y para dar ejemplo al estanque se tira lánzase en pos de ella diez o doce mas las ranas al verla se intimidan y saltan fuera por el solo instinto de la conservación pues se imaginan que aquellos animales van tan solo con la mala intención de destruirlas mientras la liebre que impulsó a las otras diríjese de nuevo hacia la orilla de aquel pequeño mar donde le siguen las demás entre penas y fatigas desistamos hermanas desistamos exclama con la angustia de la asfixia pues veo que las ranas también tienen miedo a la cacería sin saber la intención que nos guiaba huyeron de terror sobrecogidas y si hacen eso cuando no hay peligro conociendo el peligro qué no harían vivamos como dijo aquella vieja pues todos temen el perder la vida y para no perderla darnos muerte es una verdadera tontería al fin la liebre y la razón se puso y si el hombre pensase con justicia y tuviera el valor que tener debe mártir fuera tal vez nunca suicida fin del capítulo 7 capítulo 8 de cuentos rusos de jose carlos bruna santi esteban esta grabación de librivox está en el dominio público ernesto y germán ernesto que contaría unos 10 años lo menos era según la vox populi negado de nacimiento pero el infeliz tenía además de ese defecto otro peor el de creerse avisado hasta el extremo cosa que vemos hoy día en infinidad de necios germán un hermano suyo era un niño de talento y lo que no es muy frecuente nada orgulloso de serlo por lo cual en él se unía lo entendido a lo modesto una mañana jugaban los dos en frondoso huerto cuando se agacha germán recoge una nuez del suelo rompela con una piedra saca lo que tiene dentro y con marcada intención entrega a su hermano el resto ernesto la dura cáscara descompone en mil fragmentos haciendo la dentadura de tenazas pero viendo que aunque subdivide mucho nada saca de provecho y que su hermano lo observa con disimulo riendo así a germán le replica entre indignado y colérico una vez me la has pegado más para otra vez te ofrezco no has de alcanzar lo que ahora aunque te sobre el ingenio piensas tú cual dicen todos que yo me chupo los dedos lo que tú chupas son cáscaras respondió el otro al momento burlate ernesto añadió tu burla me importa un bledo pronto quizás te arrepientas de la que a poco me has hecho prosiguieron paseando por aquel lugar ameno cuando un hermoso durazno recogió germán del suelo quieres a su hermano dice sí respóndele sí quiero más a condición de que tienes que abrirlo primero quedarte con lo de fuera y darme a mí lo de dentro el hermano respondióle hombre no seas camueso partámoslo entre los dos tomas medio tomo medio y como buenos hermanos así lo compartiremos conmigo no te diviertes piensas tú que no comprendo la intención pues te equivocas me has de dar lo que está dentro abrió germán el durazno y ernesto le dijo eso eso es lo que quiero yo cómete tú todo el resto y dejó a germán la pulpa y se quedó con el hueso capítulo ix cuentos rusos de jos carlos bruna santiesteban esta grabación del libro y box está en el dominio público ascensión y descenso subió el cóndor a esta altura a que sólo el cóndor llega y sobre escarpada roca descansó de su carrera perecen de allí los valles verdes puntos las aldeas blancos pedazos de lienzo tendidos sobre la arena e insectillos microscópicos los habitantes de ellas besa el caudaloso río como si fuese una hebra de hilo azul en movimiento y grandes bosques y selvas semejan obscuras manchas tan vagas como pequeñas alaba el cóndor a dios por haberle dado fuerzas para llegar donde nadie ni aun teniendo alas se eleva cuando por cierta rendija en aquel peñasco abierta salió una araña y le dijo no tanto te enorgullezcas que aún estando tú muy alto yo estoy sobre tu cabeza sorprendida el ave exclama no acierto de qué manera llegar pudiste hasta aquí si para desde la tierra subir a donde yo estoy trepando como tú trepas diez años no bastarían y dijo la araña esa es la gracia y ahora voy a fabricar una tela para detener el aire que en estas alturas reina muy bien replica el cóndor más como a la roca ésta llegaste con el ingenio el ingenio alas no lleva pero me ofreció las tuyas y yo no rehusé la oferta con que te he subido yo tú me elevaste a esta inmensa altura y es que en el mundo los grandes son los que elevan por eso uniéndome a ti de esa ingeniosa manera me dije si sube subo o me estrello si se estrella y tú con fuerzas reales y yo con ficticias fuerzas ambos a la misma altura estamos a la hora ésta quedó el cóndor pensativo hizo la araña su tela mas vino un golpe de viento de los que en la altura imperan y fueron tela y araña arrancadas de la peña y llevadas donde el aire se lleva cuanto se eleva pueden subir los ineptos a las más altas esferas del poder con osadía ingenio astucia o paciencia mas si se presenta el caso de tener que probar fuerzas el que no las tiene cae y el que las tiene allí queda fin del capítulo 9 capítulo 10 de cuentos rusos de jose carlos bruna santi esteban esta grabación de libri box está en el dominio público el concierto europeo un oso un orangután una cabra y un pollino con otros irracionales que pretenden ser discípulos acuerdan dar un concierto que ha de ser a su juicio concierto que asombre al mundo pues con el arte divino suavizarán las costumbres exterminarán los vicios y todos serán hermanos y si no hermanos amigos el oso elige el violón corpulento como el mismo en la viola la cabra lucirá su genio artístico el asno en el violonchelo dará armoniosos sonidos y el cuadrumano por último se propone hacer prodigios en el violín siendo otro paganini de este siglo pídense los instrumentos a berlín pues les han dicho que de allí son los mejores y los desean magníficos la fábrica se los manda tal como los han pedido que pagando con largueza nadie repara en pelillos irracionales y brutos igualmente son servidos organizas en la orquesta pero aquí empieza el conflicto ya que de los instrumentos ignoran el mecanismo y solamente producen el más infernal ruido ante tal desbarajuste el asno dice yo opino que puestos en línea recta saldrán mejor los sonidos mi opinión alega el oso es la de formar un círculo y argullendo de esta suerte cambian y cambian de sitio más nada los instrumentos siempre responden lo mismo hallávanse en este trance cuando en un árbol vecino cierto ruiseñor se posa como espectador o crítico baja le dice la cabra baja ruiseñor e indícanos qué es lo que les falta a estos instrumentos maldecidos y el ruiseñor le responde sin moverse de su sitio a los instrumentos nada pero a vosotros muchísimo inteligencia y estudio arte en fin yo canto y trino porque la naturaleza ave canora me hizo más vosotros petulantes queréis en el arte lírico ser maestros no sabiendo más que mudaros de sitio pues ni de frente ni en rueda ni sentados ni tendidos ni de otra manera alguna lograréis vuestros designios los cuatro llenos de ira lanzan fieros adjetivos contra el ruiseñor tachándole de envidioso y de mezquino y al ver que éste se sonríe de furor enardecidos le tiran los instrumentos pero el ruiseñor más listo de lo que ellos se imaginan dando un vuelo esquiva el tiro y los instrumentos son los que caen malheridos en el concierto europeo hay muchos asnos y micos y osos y cabras que quieren armonizar los espíritus mientras que sólo consiguen desafinar de lo lindo dios nos libre del concierto de los músicos políticos fin del capítulo xiii de cuentos rusos de josé carlos prunas santiesteban esta grabación de librivox está en el dominio público zapatero a tu zapato en los cuentos suelen verse casos tan extraordinarios que ninguno los creería a no hallarse confirmados por testigos oculares que murieron hace años y cuentan esos testigos que allá en los tiempos pasados cierto gato llegó a hacerse íntimo amigo de un barbo mal podían vivir juntos siendo este animal acuático y siendo el otro terrestre se entendían sin embargo y como el barbo era pez muy jactancioso escuchando del amigo que allí cerca del río había un sombrajo donde a comer desperdicios iban numerosos bandos de ratones y que él se disponía a cazarlos en aquella noche díjole fija ahora y te acompaño el amigo sonrió en los bigotes alisando a fin de disimular y respondió muy honrado me hallará en tu compañía pero piénsalo despacio soy cazador en el río no lo dudo pero andando por tierra te lo aseguro vas a pasar un mal rato ya verás que te equivocas porque mediante dos saltos estoy allí si comprendo que el aire me va faltando con dos saltos otra vez en estas aguas me zampo no quiero contradecirte hasta la noche te aguardo llegó la hora convenida y fue puntual el gato cuando tú quieras amigo ahora mismo añadió el barbo anda adelante y allí nos encontraremos ambos fuese el felino y el pez de su elemento saltando ganó tierra anduvo un trecho con paciencia y con trabajo pero el cuerpo le pesaba un poquito demasiado sus branquias iban secándose y ya temiendo un fracaso intenta volver al río mas no pasa de intentarlo pues parece que su cuerpo está en la tierra enclavado reniego de mi jactancia dice mustio y cabizbajo así merece morir quien por un orgullo vano el elemento en que vive deja por el ignorado mas cuando acabo de hablar tus desgracias lamentando mayor desgracia y aún más degradante en aquel caso vino a aumentar sus pesares si era posible aumentarlos los ratoncillos más listos que de la casa escaparon viendo aquel pez medio muerto un banquete vislumbraron y astutos y precavidos y después de un conciliábulo brevísimo decidieron comerse aquel desgraciado pero el destino la suerte la providencia el acaso lo que queráis presentó al amigo deseado a cuya vista la hueste ratonil exclama huyamos con la boca coge al pez sin hacerle el menor daño y de nuevo lo echa al agua todavía respirando el pez recobró la vida y cuando estuvo curado dijo a su amigo no más aventuras yo no alcanzo nada en tierra como yo en el agua nada valgo dijo el otro con que nunca de nuestra esfera salgamos pensaron bien y lo hicieron mas en españa al contrario suelen hacer los políticos y lo hacen y así estamos el gato quiere ser pez y el pez aspira a ser gato fin del capítulo 11 capítulo 12 de cuentos rusos de jose carlos brunas anti esteban esta grabación de libri box está en el dominio público la igualdad no sé quién una tortuga puso encima de un tejado dejándola en libertad de seguir un viaje largo si un resbalón no le hacía brevemente terminarlo con lentitud caminaba por costumbre no por cálculo cuando un palomo salió de la bordilla de al lado y quedóse sorprendido viendo aquel obscuro casco fíjase en él y pregúntale eres criatura o diablo eres animal o piedra por qué estás ahí encerrado sal de tu escondrijo y anda como nosotros andamos que llevar la casa encima es expuesto en los tejados vaya dijo la tortuga un poco el cuello alargando cómo charla el de las plumas es por ventura abogado u orador de los que intentan hacer verlo negro o blanco lo que hago es aconsejarte y en tu provecho lo hago porque a seguir con tu casa por este suelo inclinado la casa y el inquilino van a dar el gran porrazo y a ti ese plumoso traje quizás facilite el paso por las tejas pues no olvides que si de agarrarse hablamos tú tienes sólo dos patas mientras que yo tengo cuatro qué necio orgullo retírate siempre trepando trepando y métete en el desván sin meterte en más preámbulos yo iré donde vayas tú mira que de veras hablo la naturaleza iguales a todos nos ha creado y con iguales derechos en el mundo nos hallamos los privilegios se queden para los seres humanos y sin la igualdad proclaman que empiecen por imitarnos buen discurso haz lo que quieras y que te lleve el diablo el palomo hacia el alero se dirigió paso a paso la tortuga fue tras él y cuando estuvieron ambos en el límite el palomo díjole duro de cascos como de concha eres tú vuélvete atrás ni pensarlo donde tú vayas voy yo si te está rudo pues vamos se echó el palomo a la calle y la tortuga hizo otro tanto pero aquel abrió las alas cerniéndose en el espacio y la otra su coraza rompió en el adoquinado y el palomo entristecido que era buen palomo al cabo se decía al ver aquello y casi filosofando en dónde está esa igualdad de la que hablan tanto y tanto en dónde está si al partir dos seres de un punto dado el uno va para arriba y el otro va para abajo fin del capítulo 12 capítulo 13 de cuentos rusos de jose carlos bruna santi esteban esta grabación de libri box está en el dominio público el mono miope un mono que era miope no se sabe por qué causa más tanto que no veía a dos pasos de distancia vagando por la ciudad oyó decir que las gafas eran el mejor remedio para ver y sin tardanza empieza a buscar aquello que pone la vista clara quién vende gafas pregunta al primero que se haya al paso y aquel responde si buenas quiere comprarlas el óptico de ahí enfrente las tiene pero son caras poco me importa el dinero gracias a dios no me falta y con tener buena vista qué riqueza es comparada dicho esto y casi a tientas sale al campo entra en su casa toma dinero y a un mico de toda su confianza se lo entrega acompañándolo de las señas necesarias pasada una media hora vuelve con las antiparras diciéndome el que las vende hizo me preguntas varias y yo sin titubear he sabido contestarlas como por ejemplo tu amo es miope o vista cansada cansada debe tenerla aunque muy poco trabaja quieres cristales de roca de vidrio es lo que hacen falta sobre todo caros caros de los mejores que haya y me entregó estos cristales puestos en aros de plata examínalos el mono con detención extremada y aunque ve la medicina no sabe cómo aplicarla llama al mico nuevamente y nuevamente le manda a que el óptico le dé explicaciones más claras sabe al fin que ante los ojos es preciso colocársela y ante los ojos la pone pero nada no ve nada limpia en la piel de su cuerpo los cristales y no alcanza a ver mejor al contrario todo más turbio lo haya entonces juzgando aquello una broma harto pesada y temiéndole al ridículo si la burla se propaga tira las gafas al suelo donde los cristales saltan hechos pedazos y el mono así enfurecido exclama vengan otra vez a hablarme de estas ridículas farsas díganme que los cristales ponen la vista más clara aquel que no ve no ve con cristales ni con nada así en este mundo juzga a la ciencia la ignorancia fin del capítulo 13 capítulo 14 de cuentos rusos de josé carlos bruna santi esteban esta grabación de libri box está en el dominio público en la oposición y en el poder un plácido riachuelo viendo un pastor llorar díjole anciano qué causa tan amargo desconsuelo y el anciano pastor respondió lloro al ver mi destino lo inhumano la cabra más hermosa de mi redil la que era mi tesoro del río la corriente caudalosa arrastra sin piedad pérfido río mas por qué no reclamas lo que es tuyo me respondiera al reclamar lo mío que lo por él arrebatado es suyo quién al señor tan grande y tan potente cuentas puede pedir oye el murmullo que eleva en su corriente eco es de su arrogancia y de su orgullo tienes razón anciano esa execrable fiera que encierra corazón de lodo tan orgullosa es como indomable su dicha funda en dominarlo todo yo que soy su adversario yo que odio tan infame prepotencia tengo que ser también su tributario dándole con mis aguas mi existencia porque es rico de líquido elemento así a los pobres trata si algún día por extraño portento cual su corriente es fuese la mía fecundizar a estas hermosas tierras a vuestras reces diera abrevadero oyendo al descender por esas sierras muestras de gratitud y amor sincero y tu casa pastor que está en mi orilla verías en mis aguas transparentes reflejarse y brotar cuantas semillas sembraseis a mi amparo que clemente es mi zaguasón y yo de gozo lleno hallo mi propio bien en el ajeno quedó el pobre pastor enternecido y a sus vecinos refirió el relato de lo que había del río achuelo oído y como a todos el oír fue grato execraban al río maldecían su potente grandeza y siempre al cielo con fe sincera y con afán pedían que hiciese poderoso a aquel riachuelo y el cielo al fin cansado de aquella petición tan insistente les dijo os he escuchado y también va el riachuelo a ser potente se acumulan obscuros nubarrones cruzan rayos el aire ante sereno desatanse doquier los aquilones y repercute aterrador el trueno la lluvia es torrencial y al poco rato el que humilde modesto y generoso se deslizaba con un murmullo grato ruge fuerte iracundo y caudaloso sus promesas se olvidan y formando cascadas espumosas ve en mares su corriente convertida por do pasan sus aguas cenagosas pasa la destrucción terrible y fiero arrasa la campiña y arrebata árboles casas siembras y ganados y el triste lloro y el haya lastimero de aquellos desgraciados que sin piedad maltrata su rugido frenético domina esparciendo la muerte y la ruina y el infeliz pastor que lamentaba del río el débil daño le arrebató pues a la orilla estaba la familia la choza y el rebaño si de krilov el cuento que ahora acabo de referir el pueblo comprendiera me atrevo a suponer que al fin y al cabo en su sano criterio algo influyera muchos con sus discursos nos ofrecen un mundo de riquezas y ventura y dignos de elevarlos nos parecen mas quien nos asegura que ese libertador del triste yugo con que un poder tirano nos doblega no llegue a ser si a gobernar nos llega más cruel más tirano y más verdugo fin del capítulo catorce capítulo quince de cuentos rusos de josé carlos brunas anti esteban esta grabación de librivox está en el dominio público la avaricia un infeliz mendicante exclamaba no comprendes ambición que domina a quien subyuga el dinero torpes y necios ávaros que en sus tugurios viviendo escatiman hasta el pan del necesario sustento y mueren dejando a otros todo el oro que reunieron sin apreciar sus delicias sin gozar de sus efectos apenas el mendicante acabó de decir esto abriose un espeso muro y de su negruzco seno separose un nigromántico de dulce y tranquilo aspecto trayendo así de una bolsa que se le ofreció diciendo piensas razonablemente y hacerte dichoso quiero cada vez que en ella metas la mano encontrarás dentro un ducado cuando juntes los que estime tu criterio necesarios a cubrir tus bien fundados deseos arroja la bolsa al río y apropiándote el dinero disfruta de sus delicias y goza de sus efectos dicho esto cerróse el muro quedó la bolsa en el suelo y ante ella el mendicante entre atónito y perplejo restregándose en los ojos juzgándolo visto un sueño echó la mano al saquillo descreído hasta el extremo estrujólo bien por fuera y halló solamente hierro sonriendo despechado por la broma de mal género metió la mano en el bolso y cuál fué su asombro viendo que al sacarla relucía un ducado entre sus dedos vuelve a meterla lo mismo introdúcela de nuevo lo mismo 10 20 30 40 60 100 velocidad automática mueve aquella mano el tiempo para él no corre vuela se cansa el brazo derecho pues ya para reemplazarle dispuesto se hay el izquierdo crece su afán como crece el mar el aire y el fuego ya tiene un millón es poco toma frugal alimento y dormir cómo dormir cómo abandonar aquello ni un instante él ambiciona dos millones por lo menos calcula que ya los tiene pero dice loco y ciego saquemos otro millón y vuelve a sacar de nuevo pero casi extenuado más que rendido y sediento la calentura le ofusca y le transforma el cerebro mete la mano otra vez mete la mano y cae muerto miserable cual vivió y dejando al pasajero todas aquellas riquezas base de insensato anhelo sin apreciar sus delicias sin gozar de sus efectos capítulo xvi de cuentos rusos de jos carlos prunas anti esteban esta grabación de librivox está en el dominio público recompensas tardías cuenta añeja tradición lo que os voy a referir cierta ardilla entró a servir a su monarca el león este severo y rugiente no dejaba de ordenar la ardilla sin replicar era a su rey obediente y al cabo de la jornada cada cual iba a su lecho el monarca satisfecho y la infeliz destroncada ardilla al momento aquí ardilla al instante allá ardilla trae eso acá ardilla lleva eso allí ardilla baja a aquel prado ardilla sube a aquel cerro ardilla cuida del perro ardilla cuida el ganado este modo de mandar y constante obedecer y este correr y correr hicieron la adelgazar y harta de estar trabajando sin ver remuneración dijo la humilde león señor que voy yo ganando y el león con extraordinario acento de ira y desprecio respondió ganas mi aprecio y el sustento necesario si pudiéndote dejar con un mordisco sin vida te doy afecto y comida que más puedes desear lloró a la ardilla sus males aquellas frases oyendo y continuó diciendo el rey de los animales más aunque respondo así a tu culpable osadía indigno de mi hidalguía fuera el abusar de ti un rey cual yo poderoso no se excede en su poder al contrario debe ser justiciero y generoso sé que galardón mereces y pues que las nueces son tu predilecta pasión te daré un saco de nueces de inefable gozo henchida la ardilla que no esperaba tal proceder y que estaba entre la muerte y la vida se echó a los pies de león y en tan humilde actitud demostró su gratitud con respetuosa expresión después siguió como antes obediente y trabajando y siempre desempeñando los casos más apremiantes atenta al menor deseo del león le obedecía era su edecán su guía y su incansable correo muchos años vio pasar sufriendo tales reveses y todo menos las nueces vio en aquel tiempo llegar al fin un día el león diose con fuerza e inclemente una zarpada en la frente lanzando esta exclamación juro por toda mi grey que perdón no se merece quien no cumple lo que ofrece y más si el que ofrece es rey la ardilla aquel mismo día vio en su poder nada menos que tres sacos todos llenos del fruto que apetecía con indecible placer sobre las nueces se lanza pero ay van esperanza ya no las puede romper hace esfuerzos increíbles mas todo tiempo perdido los dientes que no han huido están flojos o inservibles cuantos hay que del poder aguardando el premio viven y cuando el premio reciben ya no lo pueden roer fin del capítulo 16 capítulo 17 de cuentos rusos de josé carlos bruna santiesteban esta grabación de librivox está en el dominio público el congreso de las cotorras en el mundo irracional todos los seres pequeños cansados de que el león fuese monarca supremo señor de vidas y hacienda en un campo se reunieron y en masa aves y reptiles y cuadrúpedos e insectos se dirigen donde está el rey melenudo y fiero este debe llegar a todos con sorpresa mas sin miedo y por el aire los unos y los otros por el suelo le rodean al instante sin temor mas con respeto qué sucede el león pregunta algo el hocico frunciendo grande debe ser la causa que mueve tan gran ejército señor dispensad la forma dice al rey un zorro viejo que en asuntos diplomáticos ha dado pruebas de serlo lo que a pedirle venimos es lo que exige el progreso imitando a los humanos y es justo imitar a ellos queremos constitución una cámara queremos en que esté representado por sufragio todo el pueblo bajó el zorro la cabeza y esperó tranquilo el trueno pero cuál no fué su asombro al ver que el león sacudiendo la melena respondióle todo lo que me has expuesto es justo es legal y yo impediroslo no puedo nombrad los representantes ahí en el vecino cerro existe una inmensa cueva del estado y os la cedo para que vuestras reuniones tengan un carácter serio vive el rey gritaron todos con un vocerío inmenso y el zorro en breve discurso pero de lisonjas lleno díjole que si posible fuera el aumentar con hechos su grandeza omnipotente la hubiera aumentado aquello reunidos en otro campo los que de la demanda hicieron discuten quiénes serán los que ha de mandar el pueblo para que los representen y defiendan sus derechos el asno dará rebusnos y poco elocuente es eso el cerdo dará gruñidos queda descartado el cerdo la rana con su cracra produciría rabia o sueño pájaros pían o cantan más qué quiere decir eso el perro ladra o aúlla tampoco conviene el perro insectos mudos o zumban y además son muy pequeños así pasando revistas se ven en un gran aprieto hasta que un elector dice señores ya lo tenemos el que los representantes de ese futuro congreso si lo necesario allí es según lo que yo entiendo hablar mucho las cotorras son las que nombrar debemos con un general aplauso fue saludado el proyecto pero de haberlo acogido bien pronto se arrepintieron cada una con su tema y lo mismo repitiendo charlaban mas sin hacer ningún beneficio al pueblo y alguien suele suponer al ver nuestros parlamentos que de aquellas elecciones hemos seguido el ejemplo fin del capítulo diecisiete fin de cuentos rusos de josé carlos brunas antiesteban fin de cuentos rusos de josé carlos brunas antiesteban y fin de cuentos rusos de josé carlos brunas antiesteban